Que le ponías a ella Ahora se expresa como ella quiera Porque yo la amo, sea como sea Es la verdad Que en mí me aprendió a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa No sabía más que era de todo Quieres salir cuando la suelto Se siente feliz Porque tú siempre criticabas Si bebes, si fumas, igual es la que sí Yo la quiero, no suma la mañana Si bebes, yo bebo Si fuma, no prendo Debería, tu cuerpo Eso deja resultar Si bebes, yo bebo Si fuma, no prendo Debería, tu cuerpo Eso no es nada, es un marido ¿Qué te pasa? Oye, bebe ¿Quién te puso a bailar? Yo no, yo no te quiero, sirve No, no, no